¿Funciona bien? Ahora sí, eso es lo que llaman un chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz. Bueno, entonces, decía Federico Nietzsche, escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. No hay libro interesante que no surja de una pasión. Bueno, por lo menos puedo decir que una parte de mis libros tiene que ver con la pasión del mar. La pasión de surcar el mar, de hundirse en las profundidades, reencontrar desastres, ruinas de desastres marinos, cruzar el Atlántico. Siempre veo estas conferencias con esta gorrita, pues esta es la gorrita del Alexander von Humboldt, una nave en la cual hice la travesía del Atlántico haciendo todos los oficios de a bordo hace tiempo. Entonces, bueno, dicen por allí que el que ha sido marinero cuando ve la mar suspira. Y no hay mejor sitio para ver de nuevo la mar, primero que Caracas, que está al borde del mar, pero que no nos consideramos caribeños, pues una montaña nos tapa el mar. Y Cuba, donde el mar entra y sale por todos lados, por la sangre, por la cultura, por la tradición y por las esperanzas. Entonces, vamos a decir algo sobre, aunque no solo sobre eso, sobre la erótica y la estética de los piratas. Vemos ahora en las películas, salen unos piratas amanerados, extrañísimos, que no tienen nada que ver con los piratas reales. A veces hacen el papel de bufones, cosa que gran parte de los piratas no eran, eran cómicos, pero no bufones. Y entonces, quizás es bueno iniciar esa alegoría ya, empezando con la estética, con algunos versos muy bellos. Graciosa es la doncella, como es bella y hermosa. Digas tú, el marinero, que en las naves vivías, si la nave o la estrella son tan bellas. Esto es nada menos que de Gil Vicente, las cantigas de Gil Vicente, eran melodías que se cantaban. Y fíjense cómo está aquí compendiada toda la tragedia y la esperanza del mar. Es decir, la nave es la doncella. ¿Cuál es más hermosa? La doncella, la vela, la ola. Diga tú, el marinero, que en las naves vivía, si la ola o la nave o la estrella es tan bella. Bueno, eso es un poco la atracción y el terror del mar. El mar es una cosa que inspira pavor, es un infinito. A medida que nos adentramos en él, perdemos contacto con la tierra. Nos es hostil. Si caemos en él, resistimos algún tiempo intentando nadar, pero después nos sofoca, nos ahoga. Es una naturaleza muerta, porque el agua es líquida, el agua no tiene vida, pero tiene vida, tiene cantidad de seres imaginarios, de seres reales e imaginarios. Hay toda una mitología sobre los monstruos del mar. Incluso uno de ellos, que había un monstruo tan grande, que era una isla, parecía una isla, y los marineros llegaron ahí e hicieron sus fiestas, su banquete, hasta que el monstruo se despertó y se hundió de nuevo. Hay ballenas mitológicas, como la que se tragó a Jonás. A Pinocho también se lo tragó una ballena, y al varón de Muchazas también. Todo eso ignora que las ballenas tienen en realidad un esófago muy pequeñito, y que lo que comen es Plankton. Pero de todos modos, en el mar como en el amor, hay muchas exageraciones, y el uno y el otro viven de la exageración. Es decir, si uno no puebla de leyendas del mar, y no puebla de inspiración el romance hacia la amada, ¿qué sería de la vida? Es decir, una cuestión prosaica, ¿por qué se hace la gente a la mar y por qué se entrega el amor? Por la esperanza. Siempre una esperanza que a veces resulta catastrófica, termina en la ruina, en el desastre, etc. Pero bueno, siempre hay que hacerse a la vela a ver qué sale de esa búsqueda infinita del botín o del amor en el mar. Entonces, allí está como la primera analogía. El mar es la muerte. Bien decía Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar al amar, que es morir. Pero en la mar se busca el botín, la riqueza, la inmortalidad. E igual en el amor, el amor termina en la muerte, pero allí está la promesa de la inmortalidad a través de la progenie pasando por la muerte. Fíjense ustedes qué extraño parecido entre ambas cosas, entre la pasión amorosa, la pasión del mar, la frustración y ese destino final en que acaba todo. La pasión más encrespada, que parece un mar tormentoso, o el enamoramiento más tranquilo, que finalmente va a las aguas de la muerte, pero está perfilado por la búsqueda de la eternidad. Entonces, bueno, en ese sentido, la piratería llega a un extremo, es decir, porque es la búsqueda en el mar de todo lo que la tierra niega. Fíjense que es tan viejo como oficio a la piratería, que en la odisea, repentinamente, Odiseo llega a un sitio y cuenta una falsa historia sobre sí mismo, dice, era un gran embustero, Ulises, y entonces él dice que ha sido pirata, que recorrió los mares robando, etc. Y lo acogen verdaderamente muy honoríficamente, porque parecía que era una profesión muy honrada en tiempos de los griegos. De hecho, pirata viene de un verbo griego que es peirar, que es emprendedor. En alguna forma, el pirata es el emprendedor, es el capitalista. La empresa también es llamada. Un emprendimiento ahora. Hay unos vínculos piráticos bien interesantes que van a funcionar en la posteridad. Lo cierto es que hay una continua similitud entre la literatura y la vida y la realidad de la pasión amorosa y de la pasión pirática y de la pasión de la navegación. Siempre hay un ideal, un ideal que se logra recorriendo el mar, pero en el mar no hay nada. Tiene que haber un barco, que es la presa, que hay que buscarlo allí, o una ciudad que se va a asaltar. La Habana fue asaltada varias veces por piratas. Coro fue asaltada seis veces por piratas en un año. Bueno, siempre hay la pasión de algo que se va a encontrar allí. Siempre hay la codicia abrillantada por la leyenda. Y entonces lo que vamos aquí es un poquito a detenernos un poco en esos hitos de la codicia, de la exageración, la pasión, la lujuria, la avidez, la codicia en la literatura. Fíjense ustedes. Les va a parecer a ustedes extraño algunas de las cosas, ya la he dicho en la conferencia anterior, pero los abordajes, bueno, toda la historia de la pasión amorosa se parece a la de la piratería. Primero, el estado de necesidad. La gente es empujada al mar por la miseria. Los marineros eran el peor grado de la clase trabajadora. Imagínense ustedes un barco, al principio dormían a pilonas, tirados en la cubierta, porque todavía no se había descubierto el chinchorro, la maca, que luego fue la base de las tripulaciones. No, no, no. Pobres dormían en la cubierta, sometidos a la intemperie, al frío. Era el trabajo más miserable. 24 horas sobre 24. La mayoría de los marinos de la época clásica eran reclutados a las fuerzas. Ustedes, habían partidas por ahí, emborrachaban a la gente, y cuando la gente se despertaba, la borrachera estaba encubierta, sometida al régimen de esclavitud, casi de los marinos, o los emborrachaban y entonces los hacían firmar un contrato y los entraban. Entonces, casi la tripulación fuera de los comandantes de las naves o los que armaban la cosa, en gran parte eran empujados por la miseria o el engaño, como también a veces la gente es empujada por el amor. Siempre hay su componente ahí de tergiversación y de trampa. Y entonces, para que ustedes vean esa similitud, hay unos versos de Walter Raleigh, que por cierto, lo que era el madrigal favorito de la reina Isabel de Inglaterra. En cada tripulación había músicos. Eso era indispensable porque la monotonía de las travesías y la dureza de las faenas enloquecía a la gente. Si no había músicos ahí que cantaran y además las faenas tienen que ser ritmadas con la música. jalar velas, elevar anclas, subir, mover los timones, todo eso. Entonces, necesitan una música marinera y por eso hay un curioso matrimonio entre la música y el mar. Ahora, los abordajes eran también definidos con música, igual que las batallas terrestres. Mucha gente desconoce que en Venezuela, cuando apenas los ejércitos se empezaron a conformar, había bandas de música. que tocaban contradanzas para el combate. Por eso todavía ahí se formó la contradanza, es decir, porque viene un combate tremendo. Ahora, fíjense ustedes lo que era una de esas contradanzas de combate con las cuales Silubor Terrales amenizaba sus abordajes. Un abordaje sin música era muy aburrido. Entonces, dice él, Fortuna backtrue my grief and grief and no it. Fortune has falsed stole my love away. Fortuna falsamente se robó mi amor. Mi amor y alegría cuya luz me hizo alegre tal infortunio nunca un joven tuvo jamás. Fíjense ustedes y entonces decía además en el coro este fortuna te llevó lejos de mí todo me lo arrancó al llevarte a ti. Imagínense qué romanticismo empezara a matar gente en medio de aquella música tan melancólica y tan divertida pero bueno era la época era una época muy estética y entonces en ese sentido casi toda la historia de la piratería está bordada con estos cantos estos poemas estos versos estas piezas literarias que pintan a la amada o al botín como la cosa más deseable del mundo. Había ahí como una lógica que parece sacada del arte de amar de Ovidio se va a la amar por el estado de necesidad es decir hay una pasión insatisfecha y entonces hay que salir a buscar la presa Ovidio dice no te quedes en casa porque las amadas no irán a buscarte allí tienes que salir a donde ellas están entonces el marinero monta en aquel tablado de madera y de cuerdas y todo eso tan riesgoso porque bueno la presa anda por el mar ahora creo que hacía mención en la conversación anterior como aparentemente las naves tienen que cuidarse en el mar las unas de las otras es decir en el mar esa es la tierra de nadie porque no hay tierra no hay leyes la gente se persigue unos a otros igual que en el amor exactamente la misma cosa pero las naves que en principio deben huir del pirata resulta que lo atraen uno ve la historia de la navegación de la época y las naves se acicalaban de una forma tal que estaban llenas de ornamentos decoraciones las velas tenían inmensas imágenes de deidades mitológicas o de santos había una cantidad de gallardetes de banderas banderolas algunas servían para saber la dirección del viento otras eran simplemente la declaración de la nacionalidad o del rey que tenían entonces una nave verdaderamente daban ganas de abordarla porque aquello era tan bonito se movía además muy cadenciosamente las damas se mueven cadenciosamente y las naves las carabelas también una cosa todo el que se ha montado una nave vela sabe cómo es aquella cosa el movimiento entonces claro tanta belleza y tanta provocación en medio del mar atrae una cantidad de forajidos detrás pero fíjense que ahí está el elemento de la provocación presente de la cuestión tremenda de se teme el abordaje se teme la persecución se teme el saqueo pero se lo busca con una ostentación de riqueza o de belleza exagerada también los piratas participan de esto yo señalé creo en la conferencia anterior que el Golden Hinder la nave que es que navegó primero el mundo por parte de los ingleses con Drake parecía más bien una decoración teatral con la cantidad de adornos adornitos pinturas y cosas que tenía y así sucesivamente las naves después ya que no había mujeres a bordo durante mucho tiempo tenían una especie de mascarones de proa y las mascarones de proa eran a veces mujeres y mujeres sumamente bellas además entonces todo eso curiosamente además de los afanes de la codicia del saqueo y de todas esas empresas tenía un elemento erótico bien interesante y ven ustedes como eso se produce en la historia casi desde las primeras experiencias piráticas el primer poema del nuevo mundo de parte de los europeos porque existía una poética inmensa de nuestros aborígenes que luego fue destruida o olvidada pero el primer poema es el poema de Pedro de la cadena sobre la defensa de Cubagua contra un pirata alistado bajo las banderas francesas pero de origen español que se llama Diego Ingenio el individuo asalta Cubagua y entonces bueno le dicen cuidado si te vas a enfrentar con nosotros y entonces fíjense ustedes como Pedro de la cadena describe en este que es el primer poema del nuevo mundo es un poema épico es un poema naval y es sobre una batalla que es ganada por los defensores contra el corsario fíjense Ingenio dice que en el medio del mar se enfrentaron las dos naves con crudo rompimiento vamos a hacer un choque frontal que parece un abrazo amoroso había sus cuestiones de picardía los españoles convencieron a los indígenas que los apoyaran contra los corsarios diciéndole que los corsarios iban a usar de ellos como de mujeres y entonces ante aquello los indígenas se pusieron del lado de sus opresores españoles para depender de los otros opresores por cierto en una de las crónicas dice que los indígenas incluso intentaron perforar el casco de las naves porque tenían buzos muy adiestrados con el objetivo de hundir la nave del pirata pero lo cierto es que el pirata Diego Ingenio tuvo que huir hacerse a la mar prácticamente sin botín gracias a esa defensa honrosa entonces bueno y fíjense Juan de Castellano el autor de las elegías de ilustres varones de indias que son un libraco así como de mil páginas en una de esas pone la defensa de los habitantes de un pueblo contra el pirata Jack Sor un individuo muy conocido aquí en Cuba donde como como él era protestante asaltó las iglesias hizo una pantomima sacrílega sacó un desfile en el cual había un burro con unos adornos de sacerdote y una cantidad de cosas de esas bueno todas esas cosas satánicas que hacían los piratas que le encantaban las mascaradas y ese tipo de cosas y entonces fíjense ustedes como describe Juan de Castellano el momento en el cual hay el asalto de Jack Sor sobre Margarita veréis aquí y allá chocar espadas de parte vencedores y vencidos veréis salir señoras destocadas y muchas sin reparo de vestido imagínense aquella escena nocturna tan bella alumbrada por el chisporroteo de las espadas chocando y una cantidad de señores de señoras destocadas corriendo desnudas porque vienen los piratas eso es un cuadro de una belleza plástica extraordinaria y está con motivo de esa agresión de los piratas ahora fíjense ustedes para seguir dentro de esta serie de alusiones literarias la comparación de uno de los grandes poetas metafísicos de Inglaterra John Don el de ese célebre verso que dice no preguntes por quien doblan las campanas ningún hombre es una isla no preguntes por quien doblan las campanas porque están doblando por ti bueno como describe John Don América la describe como una amada codiciada vean ustedes como dicen libera mis manos cerrabundas y permíteles ir delante detrás en medio arriba abajo oh mi América mi tierra recién descubierta seguro reino que un solo hombre custodia mina de piedras preciosas imperio mío cuan vean aventurados hoy al descubrirte uno no sabe si aquello es un poema erótico pornográfico o una cuestión de América pero en la literatura promocional en la cual se incita a los europeos a conquistar América saquear América violar América etc hay esta continua comparación de América con la amada fíjense que un hermano de Walter Raleigh que llega a Estados Unidos nombra a la tierra que descubra como virginia en homenaje a la reina Isabel a quien quien sabe por qué tipo de 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 adulancia le decían la reina virgen cosa que nadie sabe porque se le atribuyen también una secuencia de amantes impresionante quizás ahí era la maravilla de tener una sucesión indefinida de amantes y seguir siendo virgen como hay vírgenes también en la religión bueno total es la cuestión diferente entonces vean ustedes como Humphrey Gilbert entonces estimula a Francis Ray dice a quien por la virtud se aventurara cerca y lejos con celo fuerte acto sincero fe sin miedo inflamado por una devoción santa paso a paso este tratado irá mostrando la vida a la fama a la prueba del valor y el oro también parece un poema amatorio Lawrence Keimis que era el que era el que era el lugar teniente que nos arrebató parte del territorio decía también en unos versos admira admira las leyes presta oído alza el ánimo esta tierra oro y gemas tiene como hierba como en ninguna parte está aquello que buscamos oremos pues permita Dios que esta cana poseamos amén tuyo amantísimo Lawrence Keimis era un lugar teniente de Francis de ahí que era visco y además era el alquimista de Londres supuestamente él dominaba la ciencia de fabricar el oro a partir de los metales viles pero como que no le resultó la ciencia porque se vinieron a buscar el oro aquí en Guayana y tampoco lo encontraron había mucho oro pero como señalé antes lo que no tenían era una población aquí en esclavizar para que buscara ese oro pero fíjense la búsqueda del oro y de la amada y vamos a ver si encontramos por aquí los textos de Raleigh sobre Guayana que también parecen un poema de amor a un ser adorado fíjense como escribe Raleigh en el descubrimiento del bello rico y extenso imperio de Guayana dice jamás he visto país más bello ni paisaje más hermoso un país que jamás ha perdido su virginidad nunca saqueado recorrido ni roturado que extraño el problema de la virginidad nuevamente con la tierra por conquistar nuevamente hay una especie de asimilación de la amada erótica con el territorio a ser saqueado es decir en el imaginario de los piratas está y de los navegantes y de los conquistadores y de los emperadores y de los imperialistas está siempre aquella especie de asimilación retórica del objeto del deseo con el objeto del saqueo que vienen siendo cuando hay suficiente poderío naval más o menos la misma cosa entonces ese tipo de testimonio continúa continúa este en todo tipo de cosas un fraile llamado Thomas Gage que es el prototipo del tránsula porque es un tipo que nace en una familia católica entonces se pasa al protestantismo del protestantismo entonces se pasa a proponerle a Cromwell a Oliverio Cromwell la conquista de América Gage cuando era fraile católico había recorrido América tomando nota de las riquezas y de los vicios de América y él decía que se peca mucho esta es una especie de Sodoma y Gomorra las mujeres hacen lo que le da la gana etcétera y hay oro plata diamantes lo que sea por todos lados tanto que Oliver Cromwell monta una naval como de unos 30 navíos de línea con 15.000 hombres para conquistar América uno de los planes era llegar conquistar Panamá que era la llave de las comunicaciones pero otro de los planes les aconseja conquistar la española ahora llegan a la española con aire de vencedores y resulta que los dominicanos que tenían una fortaleza en la capital los despedazan no pueden arribar a la capital porque hay unos escollos muy grandes en casi toda esa costa el río Lezama que está por allí habían hundido unos barcos para evitar que entraran entonces se tienen que ir a una localidad cercana y cuando desembarcan y abarcan hacia la capital entonces los españoles de la época les hacen una resistencia tan grande que los ponen en fuga y entonces de aquella expedición para conquistar el imperio de América lo único que terminan conquistando es Jamaica en donde además desastrosamente ellos piensan que van a hacer un paseo militar la resistencia es furibunda se tienen que estar pasando meses y los atrapa la peste empieza una peste una epidemia y el fraile el transfuga el traidor Thomas Gage muere de la peste sin haber encontrado ninguna de las riquezas que le había prometido Oliverio Cromwell en lugar de América tienen Jamaica pero Jamaica es importante es clave porque es una llave del imperio una ciudad puerto que le permite excursiones sobre el resto y que se va a convertir en virtud de la esclavitud en una de las colonias más productivas fíjense no muy lejos de la república dominicana lo que ahora es república dominicana y de Haití hay un pequeño enclave en la isla de la tortuga no nuestra tortuga la de allá que se convierte en una especie de ciudad de los piratas ahí llegan los piratas la conquistan y establecen una especie de república muy subgénero en medio siglo cambia de manos como cinco veces porque los piratas franceses se la quitan a los ingleses los ingleses la asaltan y se la quitan a los franceses los piratas protestantes la toman y se la arrebatan a los católicos después los católicos dan un golpe de estado y entonces ahí hay una historia erótica bien interesante supuestamente había una joven que era favorita de Levasseur Levasseur era el gobernante francés calvinista es decir protestante que había dominado la isla y estaba construyendo una torre extraordinaria una fortificación para convertir eso en un imperio intomable y supuestamente por esta causa de amor hay una conspiración contra Levasseur por esta muchacha de su más íntimo lugar teniente llamado Tibó piensen ustedes las traiciones siempre vienen del lado más cercano traes el traidor periférico no tiene importancia Judas traiciona porque está ahí al lado del propio y además tiene las finanzas Judas era el tesorero de la expedición era como quien dice el neoliberal de la época y entonces bueno Tibó dirige una conspiración de asesinato contra Levasseur creo que les refería en la conferencia anterior que hay un episodio bien interesante por lo plástico ellos ven pasar a Levasseur y le disparan pero le disparan a un espejo le va a hacer se han movido frente a un espejo la imagen del paso y entonces acribillaron al pobre espejo como no pudieron matar a Levasseur disparándole le cayeron encima y lo acribillaron con espadas y hachas y todo eso y entonces hay un testimonio ahí muy cómico el que cuenta esto es católico dice que le va a hacer muriendo dijo tráiganme un sacerdote para morir católico imagínense ustedes semejante un tipo que lo están asesinando los católicos y va a querer convertirse al catolicismo en el mismo momento en que lo están matando lo cierto es que Tibó el que hace esta infamia después viene otra flota de piratas a tomar a la isla él trata de lanzarles una granada pero la mecha es muy corta la granada explota y le revienta un brazo de modo que el traidor queda castigado piensen ustedes que historia tan bella tan simétrica hay dudas sobre si puede ser real o no pero casi todas estas historias las cuentan las crónicas de la época y sobre todo las crónicas de un personaje muy interesante llamado Alexander olivín esquemelán también esquemelín etcétera que era el cirujano de los piratas él era el que hacía las amputaciones en realidad nunca había estudiado medicina fue aprendiz de un médico y aprendió medicina por la vía directa de atender las amputaciones las heridas toda esa serie de cosas y si son cirujanos extraordinarios era muy jovencito cuando empezó esta cosa y él tiene escrito una historia de los piratas que es la gran fuente de documentación de la piratería él acompañó casi todas esas cosas con su estuche médico aquellas depredaciones esas mortandades etcétera y hay cosas sumamente deliciosas en las memorias de esquemelán por ejemplo cuando él toma Maracaibo y luego Gibraltar se le aparece a Morgan a Henry Morgan un tipo que dice ser hermano del gobernador y que va a negociar las condiciones de la rendición y se pasan varios días discutiendo esto y aquello y Morgan que si esto que si aquello que si el derecho de gente hasta que se da cuenta que no es ningún hermano de un gobernador ni es un pobre loco que de repente por una manía de grandeza dijo que era hermano de libertad del hermano del gobernador de la isla del gobernador había pegado la carrera estaba intrincando quien sabe donde Morgan mientras tanto esto parece una historia del marqués de Sade empieza a atormentar a la gente para quien que les digan donde están las riquezas colgándolos por los genitales además y además Morgan después de desmentir eso mentira yo jamás hice esas cosas pero el cirujano a bordo echa el cuento de toda la historia pero hay todavía otra cosa mucho más bella es que después de que han saqueado han robado han hecho todo eso todo eso está va una nave capitana y de repente Morgan leva las velas leva las anclas y echa las velas y deja abandonados a sus compañeros ahí en tierra y entonces va hacia el asalto de Panamá por cierto el testimonio que dice que Melán era la rabia de los piratas diciendo que la mayoría de ellos se imaginaban que Morgan estaba deliciosamente tendido al lado de alguna muchacha muy hermosa mientras ellos padecían todos los problemas el abandono y la persecución Morgan va de allá a Panamá y allá hay otra anécdota bien interesante bueno desde luego caen sobre Panamá descuidadas Panamá estaba muy confiada en sus fortificaciones de Portobelo ellos llegan toman las fortificaciones y toman un camino selvático por el cual pasaba el oro y la plata sobre todo que venía del Perú y del Potosí hasta llegar a Portobelo que era en la costa caribeña y entonces ahí bueno también las pobres mujeres pasan al dominio de los piratas entonces cuenta en ese sentido Alexander Oliver que Melanque muchas de ellas tenían a pesar de que no tenían bienes o que los perdieron tenían con que comprar su libertad sin disminuir su patrimonio y así se liberaron excepto una que era demasiado bella Morgan se enamoró de ella ven de la historia y entonces para convencerla siempre que alguien se enamora empieza a cometer resatinos y usualmente la encerró con un esqueleto es lo que cuenta Exmelanque tipo incapaz de mentir como buen pirata y entonces nada la doncella de lo más firme no quiso ceder ni un milímetro y Morgan como buen enamorado incapaz de violentar la voluntad de aquella que en él la adoraba le dio la libertad antes de irse fíjense ustedes que historia tan curiosa tan extraña la presencia del esqueleto que siempre está aledaña a las historias amor y entonces finalmente pues Morgan haciéndose a la vela hacia su destino por cierto hacia el peor destino de los piratas la mayoría terminan degollados muertos cañoneados pero Morgan se volvió un hombre del estatus terminó de teniente gobernador de Jamaica y ahorcando a sus viejos compañeros de filibusteros porque los imperios se abren camino a través de saqueadores porajidos vándalos sinvergüenzas paramilitares todo ese tipo de cosas esa morralla y después que llegan empiezan a ahorcarlo empiezan a poner el orden el imperio se amplía mediante el bandolerismo y después entra el orden a veces regido por los mismos bandoleros que hicieron eso así se amplió el imperio estadounidense robándole tierra a los demás países y robándole a México la mitad de su territorio con colonos forajidos bandoleros de todo tipo de repente con el ejército consolidaron esa conquista que se había hecho y le quitaron a México más de la mitad de su territorio la historia contemporánea es la continuación de la piratería como bien decía Marto un monarca no es más que un pirata ya estabilizado es decir en la historia de la piratería siempre hay eso entonces vean ustedes ese extraño entremezclamiento de la situación de los piratas con la situación erótica y la situación financiera porque es oportuno plantear el otro amor que es el amor por el oro por las riquezas Marto sitúa entre las causas del nacimiento del capitalismo el saqueo de las riquezas de América y los piratas fueron esencialmente recién llegados o llegados tardíos a ese saqueo uno de los grandes historiadores de la piratería señala que las flotas españolas tenían una pérdida de 30% en el camino de ida y vuelta a América se perdía como la tercera parte de los barcos muchos de ellos quizás por tormentas ciclones encallamientos pero una parte sustancial por el robo de los piratas entonces como quien dice ese dicho ladrón que roba ladrón a 100 años perdón llegaban los españoles robaban a los indígenas oro plata cuanto había de valoración en América se lo llevaban y en el mar los estaba esperando el ladrón a la segunda potencia que era el pirata y les quitaba los robados y los tiraba al mar y además se quedaba para colmo se quedaba con las naves para dedicarlas después al tráfico pirático entonces piensen ustedes hasta qué punto el nacimiento del capitalismo tiene que ver con esas actividades de piratería tanto la piratería de los mal llamados conquistadores como de los ladrones que robaban a los ladrones y además en ese sentido como la acumulación europea tuvo que ver con esa dialéctica de la rapiña hay que señalar que el fundamento de lo que llamamos nosotros derecho de gente derecho internacional tiene que ver con un libro que escribió Hugo Grosio Uffander Grote era su nombre en holandés para legitimar el saqueo y la repartición del botín de una carabela que habían aprisionado el derecho internacional tiene que nacer su doctrina nace de un acto de saqueo y de vandalismo no se vean ustedes ya es verdaderamente inquietante que el origen mismo de la piratería tenga que ver con esa nueva piratería que se llama ahora derecho internacional en función de la cual unos países roban a otros los invaden los saquean supuestamente de manera legal y legítima etcétera pero no es extraño que haya ese conjunto de complicidades de esa conjunta unión de la codicia la erótica la poesía la navegación y la pasión marítima que va surgiendo ese mundo contemporáneo es decir va surgiendo la acumulación capitalista va surgiendo el mal llamado derecho de gente o derecho internacional que es un derecho del saqueo y entonces va surgiendo el mundo contemporáneo con la amoralidad del capitalismo que es la misma del pirata el capital no tiene amigos no tiene moral y no tiene interés solo tiene beneficio todo lo que arroje un beneficio o un botín es legítimo al capital no le importa si su inversión hambrea gente destruye la naturaleza destrona gobiernos legítimos etcétera lo que le interesa es que haya el beneficio y esa es la lógica exactamente de la piratería y entonces fíjense para cerrar pues yo no sé a uno se le va el tiempo en esto si estamos ya cerca del final del tiempo acordado para la conferencia pero fíjense lo que dice finalmente bueno Get el mar al igual que el amor no tiene leyes en el amor como en la piratería o en la economía política todo se vale entonces Estado comercio y piratería uno en trino y trino en uno escribe Get para marcar el umbral de la época fáustica la época moderna la época que vivimos y entonces el pacto satánico de esta trilogía es decir el Estado la piratería y la finanza dura todavía y hay que esperar a ver en qué momento pues se rompe esa especie de historia maldita sobre la cual vivimos porque el siglo de los piratas no ha terminado vivimos en el siglo de la piratería en el siglo del saqueo en el siglo del latrocinio en el siglo del genocidio del exterminio a veces con excusas que suenan muy bonitas con poemas de amor se invade un pueblo y se lo destruye porque se lo está defendiendo por ejemplo como sucedió con Libia o con Irak y entonces bajo esa mecánica maldita que reúne la codicia la estética y el derecho seguiremos padeciendo hasta que en alguna forma logremos romperla y acabar con ella bueno muchas gracias gracias